Alirio Neto se convierte en el nuevo cantante de Avalanche. Para muchos es un cantante desconocido, pero este cantante y actor brasileño posee 20 años de experiencia sobre los escenarios y ha militado en bastantes grupos, entre ellos Saman, Carice, Lins, Age of Artemis o la banda Tributo a Queen, llamada Estravaganza Queen. Alirio Neto ha participado en numerosas producciones teatrales, como We Will Rock You o Jesucristo Superstar. En 2014 fue galardonado con el premio al Mejor Actor Protagónico por el diario Estado de Sa Paulo. Alice ha doblado también a Lefu en el live action de La Bella y la Bestia de Disney. Este cantante brasileño ya ha colaborado con Alberto Rionda en el tema de alquimia Almas Unidas, un tema cantado en inglés, castellano y portugués. Esta polifacética persona es el nuevo fichaje para Avalanche y recomendamos escuchar sus grabaciones para que podáis comprobar en primera mano si os gusta este nuevo cantante o si por el contrario no os termina de convencer para la banda, contándose en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube si te gusta nuestro contenido.